Con un panorama de futuros diálogos de paz, concluyó el encuentro entre las delegaciones de Rusia y Ucrania, que por dos semanas no se habían sentado a la mesa. Las conversaciones tuvieron lugar en Turquía, un país que se ha mantenido neutral ante las naciones involucradas. La parte rusa ha recibido este acuerdo donde se indican claramente los medios para poner fin a la guerra, para estudiarlo y sugerir sus contrapropuestas. Propuesta que la delegación rusa parece estar contemplando para avanzar en pro de resoluciones a este conflicto que ya completó un mes y que ha cobrado miles de vidas, tanto de civiles como de uniformados ucranianos y rusos. Debido a que las conversaciones sobre el Tratado de Neutralidad y Estado Libre de Armas Nucleares de Ucrania y sobre la provisión de garantías de seguridad para Ucrania están pasando a una fase práctica y teniendo en cuenta todos los principios discutidos hoy, el Ministerio de Defensa ruso para aumentar la confianza mutua y crear las condiciones necesarias para futuras negociaciones y lograr el objetivo final de acordar y firmar el tratado mencionado anteriormente tomó la decisión de reducir radicalmente, por un amplio margen, la actividad militar en las direcciones de Kiev y Chernehev. Paso que anuncia bajo la expectativa de que un campo de trabajo se facilite desde Kiev. Mientras tanto, en Estambul se registran manifestaciones de apoyo a Ucrania con la expectativa de una pronta bandera blanca. No se trata de nacionalidad o bandos políticos, izquierda, derecha, no importa. Son solo dos perspectivas, eres humano o no eres humano, porque lo que está pasando en Ucrania es algo increíble. Laura Sepúlveda, Voz de América.